Bueno, me llamo Enrique Barón Crespo y soy el presidente de la Fundación y agradezco estas gafas como regalo porque ahora puedo llevar gafas como regalo y además yo creo que van bien con el pañuelo. Yo soy un caso de rejuvenecimiento gracias a un gran científico que era de Córdoba que se llamaba Algacequi. En castellano decimos gafas que rompe con las lenguas latinas, en portugueses óculos, ¿no? En catalán es huyers. Gafas no tienen nada que ver. Pero demuestra una cosa y es que, claro, la óptica y la medicina vinieron desde Grecia y desde Roma, las trajeron los árabes y unos emigrantes, unos exiliados que eran los omeyas. Y eran el califato de Córdoba que fue un centro importante de transmisión de la cultura y de la civilización a Europa en aquella época. O sea, yo creo que esto viene a cuento de la importancia de la diversidad y del enriquecimiento que supone el cruce de culturas. Y en eso está Muse, está el espíritu de Yehudi Menuhin y de todos los que iniciamos este programa. En mi caso, yo he dicho que he rejuvenecido porque hasta los diez años yo no llevaba gafas. En mi colegio y en mi familia, los hermanos y tal, un insulto era gafotas. Porque ya decían un poco que tienes una cierta discapacidad. Bueno, yo he llevado y descubrí, vamos, descubrí que era miope con diez años, el gafeki era un gran cirujano y operaba cataratas. Y ya con ochenta he vuelto a la infancia porque me he operado de cataratas y he vuelto a ver como cuando era un crío de diez años. Y, bueno, ¿cuál es la lección de esto? Creo que, en primer lugar, que el cruce de culturas y la convivencia con personas diversas es un enriquecimiento. Y yo vengo de una España en la que en mi colegio había en la clase uno que era de Gildaltar y otro, no había chicas, ¿eh? Y otro que había nacido, me parece que en La Habana. Ahora mismo, cualquier escuela pública o concertada, no solo en España, es la ONU. Bueno, y este es el mundo todo. Y por eso yo creo que es muy importante, si no vemos directamente el que sepamos utilizar unas gafas que nos permitan ayudar, que nos permitan ver mejor y que nos permitan comprender. Y por eso yo agradezco este regalo que me parece que, desde el punto de vista de la moda, complementa a mi colegio. Gracias. Y ahora... ¡Gracias!